Sensación térmica bajo cero en la zona sur de la provincia del Chubut. Las rutas cortadas desde el viernes por la noche para el tránsito liviano que circulaba desde zona sur de la provincia hacia la zona norte por ruta nacional número 3. Muchos vehículos debieron hacer noche en el módulo norte de la ruta nacional número 3 a partir de que quedó cortado el tránsito liviano hacia Garayalde y Trelew por la presencia de nieve principalmente en lo que es la zona de la ruta Pampa-Zaramanca y Cañadón-Ferraiz en donde se dieron varios accidentes. En estos momentos la ruta se encuentra habilitada para el tránsito con la precaución de que tienen que tener el uso de cadenas y vamos a evaluar durante el día cómo se presenta la jornada para esta noche a ver si amerita realizar algún tipo de restricción como la que se hizo la noche anoche justamente, teniendo en cuenta que si bien hoy está despejado, no hay lluvias ni nevadas, pero la cantidad de hielo sobre la cinta asfáltica en caso de bajas temperaturas va a ocasionar eso que es la nueva formación de hielo durante la noche, así que vamos a evaluar junto con Vialidad Nacional cuáles serían las medidas para la noche de hoy.